Hola, aquí finaliza el módulo del curso dedicado a la didáctica, la táctica y la estrategia aplicada a las artes marciales. Hemos aportado sugerencias metodológicas, recalcado la importancia del perfil docente en el entrenador para la práctica del deporte y consultado a profesionales y expertos en diferentes disciplinas. Espero que los contenidos os hayan resultado de interés. Ahora podremos comentar y compartir conocimientos en el foro del módulo. Entra en él y aporta tu punto de vista en los hilos que te apetezca de entre los que hemos preparado. Gracias por vuestro tiempo y atención. Un fuerte abrazo y hasta siempre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!